Con mi colega el gobernador del Huila, Luis Enrique Duzán, acabamos de terminar una cita que teníamos con el señor ministro de Hacienda. Desde el año anterior venimos haciendo la defensa de los intereses de nuestra región, y estoy hablando de la electrificadora del Meta. Y se ha comprometido con nosotros, el señor ministro de Hacienda, que no va a ser vendida la electrificadora del Meta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.